Bien, de regreso estamos, esperando los primeros 45 minutos van a jugar Chelsea y Malmo, por nuestra pantalla, con equipos confirmados, esperando por los protagonistas, se nos vendrá el partido en cualquier momento, lleno total, los Rigos trabajando. Casi a pleno. De los dos lados del campo de juego, llama la atención, algunos entrenadores deciden prender la Champions, igual Banco. Mendía el arco, el arquero senegalés, Christensen el danés, te hago cielo al brasileño, Rüdiger el alemán, Spilicueta, español, Kanté, francés, Jorginho, brasileño, naturalizado italiano, Chilwell, Mount, encontramos dos ingles. Sueco, Dalin el experimentado arquero, Larsson, Martin Olsson que jugó mucho en la Premier, Brorsson el danés, Nielsen, y el noruego Berget, Inno Chent, el nigeriano, Christiansen el danés, Sergio Peña. Que tendrían que adquirir todos. Señoras y señores, vendrá el centro del otro lado, Chilwell. Se recostó en la anterior por la derecha, Mount, derecha en la salida. El toca adentro para Peña, atrás, falta, falta sobre Peña. Lo atendieron al peruano, de buen paso por la selección de Gareca, que viene del Emen de Holanda. Sigue Mount, Romelu, dale vos, Romelu, Romelu, timo, y el arquero de casualidad. De casualidad, Dalin. Toca la banda, centro al área, Romelu en el rebote, tapó al arquero, fenomenal Dalin, pegó la pelota en el defensor igual, pero entraba. Muy bien Dalin, lo tuvo Romelu, era de Lukaku, el Irland, pero recupera nuevamente, Silva para el centro. Christensen, goool de Chelsea. Llegó Christensen, todo entre defensores. Iban saliendo sucesivos rebotes, y el centro hasta acá. Kante. Falta. Mount, perfilado para el centro, Mount, esperaba Romelu, se pasó. Acorre Chipwell, aparentemente rozó en un defensor por eso, con tanto ahínco, reclamaba Chipwell. Lukaku, enganchó, pasó Lukaku, son dos que lo marcan, sigue Lukaku, se mete al arco con pelota y todo. Penal. Penal. No lo podían parar, solo con falta. Hay penal para Chelsea. Está dolorido de verdad, Romelu. Sí, encima le duele. El árbitro pide que respeten. La invasión. Señoras y señores. Goool de Chelsea. Cuidemos la garganta porque esto va a ser largo. Muy largo. Jorginho. Prácticamente al medio, pateó. Esta historia está 2 a 0. Va frontal, Birma Cevich. Acá termina. Y decir que cometió falta a Christensen, si no se iba a la pelota. Hablamos bien de... Chilwell espera. Va el envío frontal. Ahí está Kolak. Kolak. Bueno. Pateó. Pateó Malmo al arco. Va al centro, va a pasadito. Chilwell. No cambió nada ni con el 1 a 0, ni con el 2 a 0, ni cuando estaba encerrado el marcador. Toque atrás. Cante. Chilwell. Dale. Intenta salir Peña. Solo intenta. Y si lo tira... Timo. Haber. El arquero. Dali ya la figura. Va perdiendo 2 a 0 su equipo, pero pregunto. Yo buscaría en el Chelsea, pero de su equipo. No, 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 de su equipo. Pasó Kanté. Havertz. Afuera. Afuera. Un Rosa y corner. Sí. Es el mejor de su equipo. Tallin. Porque ya sería goleada. Esta vez estaba perfectamente habilitado tras la sesión de Kanté. A la izquierda, Hudson Odoi. La aguanta Havertz. Havertz. Y ahora le va a pegar a toda seca. Así a continuo adentro. Vamos hasta las 48. Para que saque el arquero Dali. Gana Chelsea 2 a 0. Pero creo que la noticia no es esta. Y Mansevich. Señoras y señores. Señoras y señores. La pelota es de Hudson Odoi. Si la cambia del otro lado está Mount. La juega larga para Havertz. ¡Gol! ¡Gol! De Chelsea. Gran corrida de Hudson Odoi. Havertz. Que tuvo varias. Ingresó. Adentro. 3 a 0 en la historia. Dos minutos y medio del segundo tiempo. Sigue Kanté. La va a abrir. Kanté. Falta. Tiro libre. Falta de Kristiansen. De tarjeta. Va Rudiger. Haber. Rudiger. Penal. 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 ¿Y esto no es roja? No hay reclamo, Penny. No hay reclamo, Penny. George. Señor. Al medio otra vez. ¡Gol! De Chelsea. George. A su izquierda. Diawara. Al centro. Del arco. Un jugador del seleccionado italiano Brasileño Y va Kanté Esperando por adentro Hudson Odoi Da rebote al arquero Haber Kanté Cortita James Se apoyó muy bien al centro Con Jorginho Corner Y como hay algunos jugadores frescos Que quieren mostrarse Como James James Que bien reconocido Y allí va Jorginho Centro Hudson Odoi No podía Havertz No valía Falta De Havertz Si estaba Lukaku Entraba Entra con pelota y todo dentro del arco Le pasó por arriba A Havertz La muy buena acción de Rich Jain Christensen Haim James Se toca atrás para Mount Mount en centro Ya para Havertz en centro Tiro de esquina Volvió Y acá Bien Mount Misma línea Aparentemente Sin detenciones Mediosa sensación Va al centro Cerrado de Alonso Se pasan todos Segundo palo Mount Esto se levanta Parece que la señora